Vamos a poder por fin ser vascos, queriendo el País Vasco, volcándonos por el Vasco, pero para unir, para sumar, no para dividir. País Vasco es de todos aquellos que viven, trabajan y luchan por esta tierra. Me importa un pleno, los apellidos, el lugar de origen, el RH negativo, hombre, ya está bien, ya está bien el cachondeo de esta señora Falle, hombre. Pero sobre todo, vamos a demostrar al resto de España que la gente, la mejor gente de toda España está aquí. Porque, desgraciadamente, todavía hay personas que por una miserable minoría insignificante, creen que todos andamos aquí con una metralleta de vacuna de un coche. Eso se ha acabado. ¿Y sabéis cómo lo vamos a acabar? Pues con cosas como ser la primera fuerza de Sebastián. Como ser una fuerza tremenda en el Parlamento Vasco y como empezar a ganar un montón de municipios en el País Vasco y en Yipuzkoa. Yo estoy convencido que con vuestra ayuda, con vuestro esfuerzo, con vuestra ilusión, vamos a dar toda esa ilusión al resto de yipuzkonos y del País Vasco. Muchísimas gracias. Gureki y Cusca Obrera. Gracias.